Comunicado Centro Democrático a través de 50x arroba cdemocrático Señor Presidente Petro, nuestra oposición a sus nefastas reformas sociales no es un arrebato. Por el contrario, en repetidas ocasiones le hemos señalado cómo sus proyectos en materia de salud, pensión y el fallido en salud destruyen los logros sociales alcanzados por el país en 30 años, llevando a los colombianos a la implementación de sistemas que son un fracaso como los de Venezuela y Cuba. En salud ya se observan las consecuencias para millones de colombianos en la entrega de medicamentos y tratamientos para pacientes con enfermedades graves. En materia de pensiones, el país corre el grave riesgo de que los dineros ahorrados por los colombianos para su vejez se vuelvan plata de bolsillo para el gobierno de turno. Y en materia laboral, su propuesta acabará con el empleo formal y volverá un pleito la relación entre empleadores y trabajadores. Ninguna de sus reformas propone soluciones a lo que hoy requiere ser ajustado. En lugar de ello, destruyen las conquistas logradas por Colombia en materia social, con el agravante que la intransigente intención de su gobierno de aplicarla de manera atropellada. Sin planeación y estudios técnicos están causando un grave daño al bienestar de los colombianos.